En el caso de Devani, en Nuevo León, la instrucción presidencial y de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isel, ha sido estar muy en contacto, seguimiento. Hay un grupo interinstitucional que continúa de manera permanente, que está en sitio con la Fiscalía de Nuevo León y con el gobierno del Estado. Se participan áreas de judicialización, análisis técnico y forencia. Hay un apoyo permanente a la familia y hay una comunicación con ellos. Se ha estado presente en reuniones con la familia y con la Fiscalía de Nuevo León y se está compartiendo con la secrecía y el debido proceso, información relativa a áreas periciales, video y telefonía, para poder esclarecer este evento. Se ha insistido, que es la instrucción del gobierno federal, en agotar todas las líneas de investigación, sin descartar desde luego la posibilidad de un feminicidio.